No sé cómo empezar este video Ahora sí parezco de esos youtubers Que ya se están despidiendo de YouTube Pero regresan al mes ¿Cómo expresar esto? No sé qué decir, no sé por dónde Pero yo hoy sí tengo palabras Para contarte toda la chisma Girl Generation regresa mamona I need a moment Girl Generation Son Yushide Las plásticas, las Soshi Las generación de niñas hermanas Regresan Aunque no como me gustaría Pero regresan y ya algo es algo Pero el día de hoy Joto me fui para atrás Cuando vi las tremendas fotos teaser Que las OGG La subunidad de Girl Generation Que todavía está dentro de SMTG Lanzaron a través de las redes sociales Guapísimas ellas Todas Y quien diga lo contrario es porque Hermano necesitas lentes Opérate o hazte algo Porque estás mal Esas señoras están guapas Y digo señoras porque ya están en sus 30 Muchachitas no son Muchachitas Las 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 chiquillas Adolescentes Pero las Girl Generation Ya vivieron un camino Que se pone en la baba de caracol O a quien le quitan el colágeno Hermana yo soy más chiquillaca Y así me veo más vieja Vengo a desmentir mucho rumor También porque por allá Todo esto empezó en la Twitter Mucha gente cree que estas Teaser Estas imágenes teaser Que lanzaron las Girl Generation Son porque trae un regreso Como grupo Como subunidad Como OGG Y si Pero no Ahorita yo te voy a explicar Vamos a hablar también Del SMTown CU Express 2022 Todos los eventos que va a haber Alrededor de este proyecto Anunciado por SMTGM Dentro de ellos El gran y único concierto Del SMTown Gratuito Joto Porque Ay la SMTT Mira Este año Como vendió chingos de álbumes La Listen Man Se volvió loca Igual que el año pasado Y ahora ha anunciado Que va a ser otro concierto gratis Con todos los grupos De su agencia Y es que Ya te digo yo Que el concierto La SMTT Ha sido la única agencia De K-Pop Que ha hecho concierto gratuito Y fácil de ver Ni tuviste que pagar Membresía en Youtube Ni tuviste que pagar Membresía en ninguna otra Plataforma O irte a plataformas Complicadas O descargar aplicaciones No La SMTGM Lo dio Por todos lados Lo podías ver en la Youtube Y acuérdate tú Que el año pasado Hubo mucho pedo Porque el concierto gratuito De SMTGM Que justamente Fue El primero de enero Igual que este año Ay Esa señora No deja una Disfrutar De la cena El pavo Me acuerdo que el año pasado Como estábamos Acuérdense que el año pasado Estamos bien encerradas todavía Aún así Cincuenta y tantos Millones de espectadores Durante todo su concierto Y hubo mucho pedo por ahí Porque Muchos otros fandoms Decían que no Que es una cantidad Que porque junto a todos sus fandoms Y eso que no estuvieron El año pasado Todos sus grupos Porque los grandes ausentes El año pasado Los EXO Este año también van a estar Los EXO ¿O no? No me fijé Creo que este año Si están ¡Ay! En serio Si están Los EXO Pero te voy a platicar Del concierto gratis De la exposición Y del álbum Mamona Porque La SMTGM Luego de 10 años También va a lanzar Álbum de invierno Con la colaboración De todos Y todas Sus artistas Va a juntar A todos sus artistas Y van a cantar Harto villancico Bueno no se si van a cantar Villancico Pero yo espero ¡Ay de ti! Chingada de SMTGM En donde Miss Girl Generation No canten peces en el río Y a la sespa La marimorena Bueno no va a ser de villancicos Esto me lo estoy inventando yo Pero bueno te voy a contar Suscríbete a la canal Activa la campanita de notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales Let's go Come on girls Resulta que el día de hoy Yo Ay así Me desperté como Blancanieves Así cutis perfecto Y dije Voy a entrar a Twitter Porque hace tiempo Que no entro a Twitter Y vamos a ver Que hay tendencia Para ver si grabo Algún TikTok de chisma Tras GG is back Girl Generation comeback Girl Generation tendencia Yo dije Que como Expliquenme Que paso Y llevaba como Apenas 10 minutos En tendencia Como vieja loca Como vieja A la que le meten Un cuete por el chocho Yo mira Tras 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 A ver Vi las fotos Los teaser Pero ya sabes tú Que yo No me quedo Con la duda Y yo dije Por ningún lado Veo que estén Hablando de un comeback Lo del comeback Lo está diciendo El fandom O sea So one Lo está posteando Pero yo no veo Ningún anuncio De la agencia Yo no veo Un anuncio De ellas No veo En medios de comunicación Que estén hablando Sobre un comeback Del grupo Están hablando De las imágenes Teaser Pero Para el Essentone 2022 Y ya sabes tú Que yo Chismosa profesional Soy Y que me voy A todas las redes sociales De la agencia De las Girls Generation Y entonces Me di cuenta Que estas fotografías Que te voy a estar Poniendo por acá Estos teaser De generación De niñas Se compartieron Con el hashtag De Essentone 2022 Es MCU Express Y dije Ay claro Pues son para El concierto Que va a tener La SM Entertainment Y para el álbum Entonces Ahí te va Estas imágenes Teaser De Girls Generation OGG No son para Un comeback Del grupo O sea un comeback Individual Del grupo No Son para anunciar La participación De Girls Generation Dentro de los proyectos De Essentone 2022 Acuérdate que En el Essentone Del año pasado Girls Generation No estuvo en la alineación Durante la primer semana Del mes de diciembre SM Entertainment A través de un comunicado Anunció Que iban a retomar El proyecto De los Essentone Los conciertos Que hace la agencia Donde junta A todos sus artistas Y a todos sus grupos Y para ello Iban a comenzar Con el concierto virtual Al igual que lo hicieron El año pasado Pero este año Este proyecto De Essentone Se llama Essentone 2022 SMCU Express Y que Nos promete Toda una experiencia Del metaverso De SMT Acuérdate que La Lizon Man Aferrada Como la Marzucenberg La Lizon Man Como la Facebook A huevo Quiere hacer su metaverso Y aunque el fandom Como que lo entiende Pero no lo entiende Y ahí en medio estamos Pues el fandom Mira Mientras sea gratis Échale mamita Mientras sea gratis Y dentro de esta celebración Anunciaron A todos los grupos Que van a estar participando En esta serie de eventos Dentro de la alineación Pues está Que tu canta Que tu boa Que tu TVXQ Que tu superunion Tus generación de niñas OGG Tus shiny Tus EXO Tus Red Velvet Tus NCT Todo Todo el universo De NCT Va a estar Tus SPA Y unos DJs Que tiene La señora SMT Sabiendo esto Del SMT Resulta que El día de hoy Pues se dan a conocer Estas fotografías Teaser De las generación De niñas Para Pues justamente Empezar ya a darnos Contenido De todos los grupos Que van a estar participando De todos los artistas Que van a estar presentes En la celebración Del SMT 2022 Oigan Que guapa se ve la Yuna La Hioyon Y la Teyon Yo cuando veía a Teyon Dije Se parece mucho A la Tiffany Y luego a la Sony Ay no Se ven guapísimas Esas señoras Oigan Que les hicieron La Yuna No nos sorprende Porque esa señora Está siempre trabajando En el mundo del entretenimiento Mi chiquita preciosa Es de las más trabajadoras Del mundo del entretenimiento La vemos en revistas En marcas Publicidad Dramas Películas Verla En conjunto Con las demás integrantes Es que la verdad Yo soy Super So One O sea Yo soy fan De todos los grupos Pero el primer grupo Del que me hice fan De K-Pop Fue de Girls Generation Entonces Entenderán Por qué mi emoción Porque mira Hasta 10 Estoy patita de pollo Parece mis manos Así todas tuyidas Esto me fue muy feliz Porque acuérdense Que durante este año Se estuvo rumoreando mucho De que iba a haber un lanzamiento De las OGG Al final de cuentas No tuvimos nada De lanzamiento Para el aniversario Quedamos como payasas Como estúpidas Esto De que las estén incluyendo En este concierto Me hace pensar Que el próximo año Si vamos a tener Actividades De el grupo O sea De las OGG Por lo menos Porque ya Las están sacando Del sótano Las están sacando De la bodega De SMJM Como grupo Y las están poniendo En un evento Pues de toda la agencia Entonces Esto me hace pensar Que el próximo año Si tal vez Podamos ver Algún lanzamiento De las chicas Ahora si vamos a pasar A lo de la concierta gratis Porque seguramente Es lo que a ti amiguita Te está Llamando Pues resulta Que como te dije A inicios De el mes de diciembre SMJM Anuncia La celebración Del SMJM Que va a llevar Por nombre SMJM 2022 SMCU Express Significa SM Culture Universe Express O sea que En este proyecto La Lizon Nos quiere Ya meter En el metaverso De su propia agencia En el metaverso De sus grupos A través De estos eventos Porque todo Lo va a hacer Como muy futurista Esa señora Esa señora Mira No te sorprenda Que al rato Sea una robot Porque con tanta Chingada futurismo Que nos quiere Meter a huevo La señora A mi ya me está Dando miedo Que sea un Terminator Al rato Se vuelve Lo que nos Malasea A todos Pero bueno La Lizon Me dijo Que esto va a ser Muy futurista Y que es Una experiencia Nueva para el fandom Y que todos Estos eventos Pues no es que No es que sean Totalmente gratis Porque ahí hay una venta Pero si es como para Agradecerle al fandom Por todo el apoyo Que le ha dado A todos los grupos Saben que eso es lo que Me encanta de SM2TM Y por eso sigue siendo De mis agencias favoritas Aunque la vieja sea una culera Aunque venda Chingos de cosas Siempre que habla Hacia los fans Habla como el fandom De SM2TM No como el fandom De un solo grupo No como el fandom De las espas No solamente el fandom De Super Junior Al fandom de Shiny No Siempre trata de unificar A todo su fandom La misma agencia No se encarga De fraccionar A sus fandoms Porque eso hace Que a pesar de que Cada grupo Tiene su fandom Y entre fandoms De SM2TM Buscamos que nuestros grupos Sean los mejores También hace que Que no haya pleitos Entre los fandoms De la misma agencia Es a lo que voy Siento que Por mucho tiempo Hemos catalogado Muy mal a SM2TM Es culera Es culera la vieja Yo no te lo voy a venir a negar No te voy a vender La imagen de empresa rosa Y de que es buena Con todo el mundo No Es culera Porque lo sabemos A cuanto ha ido Le ha puesto el pie Para que no triunfe Que miedo de señora Que maquiavélica Que enferma esta Pero Pues tampoco va Con este estandarte De ser La mejor agencia De K-pop La mas buena La carita linda Es que miren Se esta notando Cabron Que soy super fan De SM2TM Y que Que soy la mas Stan de SM2TM Pero Hay otras agencias Que van con este estandarte De ser agencias Diferentes Agencias que Le dan prioridad A sus idols Pero a la hora De la hora Vemos que no es así Y tampoco es esta agencia Que dice Soy diferente Única y diferente No Ella sabe que es culera Sabe que es mamona Sabe que también Si quiere le mete el pie A uno de sus artistas Y lo mete a la bodega Y nunca mas lo saca Se sabe Porque lo ha hecho la vieja Pero creo que No se Miren yo ya Miren mejor me callo Porque yo Estoy quedando como Pareciera que soy accionista Yo de la SM2TM Como vengo Ya hay que defenderla Y ni un quinto Me da Al rato Donde me demande la vieja Ay no callete la boca Ay toca madera chica Toca madera Porque no No tenemos el mineral Y no nos va a sacar dos pesos Y la Lison Man Muy Terminator Muy robot que sea Pero Me cae bien Me cae bien El Lison Man La verdad Regresando al tema Del SM Tom Estos eventos Van encaminados Para entender El metaverso De la SM2TM Que ya no surge Porque si La SM2TM Dice yo tengo Mi universo Y no se que Pero Pues igual así que digas Muy desarrollado Que lo tengas Y que nosotros Lo entendamos Pues no A duras penas Entiendo El universo De las SPA Pero porque ya es un grupo Que nació con un universo A duras penas Estoy tratando De entender el universo De los NCT Pero ya si tu me dices EXO todavía te lo creo Porque la historia de EXO Es que vienen de un exoplaneta Más o menos Pero tampoco La señora se encargó De extender ese universo Nada más nos dio El origen del grupo Y como de que ahí En algunos videos Le metió un truco tru Para hacer referencia A esa historia Pero ya si tu me dices Que Super Junior Que BOA Que Girl Generation Que Red Velvet Que TVXQ Tienen un universo Y yo me pregunto Bueno ¿Cuál es ese universo? Porque yo no lo entiendo Yo sé que Super Junior El grupo De chicos Y luego Girl Generation Nació como la idea De ser la contraparte De Super Junior Pero luego evolucionó De otra manera muy diferente Pero si me dices Es que Girl Generation Tiene su propio universo Yo me voy a quedar así Porque yo voy a decir ¿Y en qué momento? ¿En qué momento nos dijiste Cuál era el universo? El universo de Barbie Donde un ratito es Enfermera Luego es Maestra Luego sombrera Porque eso Eso fue la carrera De Girl Generation Fue concepto Tras concepto Ninguno de los conceptos De Girl Generation En cada lanzamiento Tiene continuidad Con el otro Ni tienen relaciones Con el otro Hay referencias En los videos musicales A otros videos musicales Pero no son conexiones Para crear un universo Solamente son referencias Pero cada video Es un concepto diferente Y no tiene conexión Entonces si de repente La Lizon Me viene acá Y me dice Es que te voy a meter Al metaverso De las gorras Y yo le voy a decir ¡Ahhh! Primero explícame El universo Y ya después Me vienes Y me metes al metaverso Porque si no Yo en el metaverso Voy a estar así No sabiendo qué hacer Primer evento El lanzamiento De un álbum De invierno Hace 10 años Hermana Interrumpo esta parte Del video Para decirte dos cosas Aprovechando que pues Voy a interrumpir Número uno La versión A ver Es que mira Hasta estoy temblando Este álbum Va a salir En versiones diferentes Una para cada grupo De SMTKM Que va a participar En este concierto ¡Chingada vieja! ¿De dónde crees Que vamos a tener Tanto dinero? Uy con razón Va a ser gratis El video No hombre Pues si son como Son nueve versiones Diferentes Yo la que quiero Es la de The Girl Generation Y la última La que es como Un poquito tornasol Aquí te la voy a poner En la pantalla Pero chingada vieja ¿De dónde crees? No mames Son Cristo Rey No hombre Hermanas Pues ya nos quedamos Intragar todo el otro año Cosa número dos Ya salieron Las imágenes teaser Para Super Junior También Entonces seguramente Así vamos a estar Yendo En estos próximos días Viendo las imágenes teaser De cada uno De los grupos Que van a participar En este Magno evento De la crema innata De SMTKM Hasta aquí mi paréntesis Mi interrupción Ahora si continuamos Con la video Que no tenemos Un lanzamiento De SMTKM Como agencia Como unificando A todos sus grupos Anteriormente te digo Que SMTKM Fue de las primeras agencias En hacer eventos De fin de año Y en estos eventos De fin de año Y en estos conciertos El día 21 de diciembre Sale el álbum Titulado Álbum 2021 Winter S&T SMCU Express Desde el 10 de diciembre Ya estaba yerta La preventa Y según por lo que sabemos De este álbum Es un álbum colaborativo Que va a traer canciones De cada uno De los grupos Lo que no se ha anunciado Es si son canciones inéditas Son canciones nuevas Para cada grupo O van a ser covers De sus propias canciones O covers de otras canciones De otros grupos No sabemos Pero Lo que dijo SMTKM Que además de las canciones De cada grupo Que van a venir incluidas Dentro de este álbum También va a haber canciones De colaboración Mi intuición Mi sexto sentido Mi tercer ojo Me dice que va a ser Un recopilatorio Como una antología De las canciones Más populares De todos los grupos De SMTKM Que están en la alineación Mi otra teoría Es que Van a ser canciones inéditas Una canción Para cada grupo Pero en esto De la natividad Porque acuérdate tú Que cuando lanzaron El anterior álbum Así fue Por eso es que Super Junior Y por eso es que Girls Generation Y otros grupos Tienen sus canciones navideñas La de Girls Generation Se llama Diamond Otra teoría Es que a lo mejor Van a coberiar A los mismos grupos Es decir Que tal vez Super Junior Cante una canción De EXO EXO Una canción De TVXQ Girls Generation Una canción De SPA Me encantaría Que las Girls Generation Cantaran una canción De la CESPA La CESPA Una de Girls Generation Así como que Se van a prestar Sus propias canciones Eso sería Fantástico Mamona Si no haces eso Pinche SMTKM Me voy a torcer Ya sea que en este O en otro álbum Pero hazlo mamona Yo quiero ver Las canciones de ESPA Cantadas por Girls Generation Y las de Girls Generation Cantadas por Girls Generation No, es cierto Por cualquier otro grupo Estaría genial Luego lo que sí Informó tu tía SMTKM Es que Además de esas canciones Que todavía no sabemos Cómo va a ser la dinámica Van a venir colaboraciones Entre los propios Artistas de la agencia Que van Nos promete Colaboraciones Que nunca nos imaginamos Que no Que no sabíamos Que necesitábamos Colaboraciones que Que van a ser sorprendentes Entre los mismos Artistas de la agencia Y luego además Ten por seguro Que va a venir La canción Principal La que van a cantar Todos Ay no es que yo Si quiero ese álbum Las fotos Quiero ver todo Lo que va a traer Donde sea una cosa Ay donde sea un catálogo Como de zapato Señora me voy a emperrar Bien feo No sé todavía Donde lo voy a comprar Porque todavía No lo anuncian En las tiendas Donde compro Yo mis álbumes Pero de que lo consigo Lo quiero conseguir El segundo evento Se llama Art Essenton Experience Play Guangia Que ahí te va Guangia Aquí te voy a poner el nombre Es un lugar ficticio Es un lugar que no existe Es un lugar que solamente existe Dentro del metaverso De SM Entertainment Y que en este lugar Que se llama Guangia Guangia Va a ser el concierto De El Essenton Claro Debe de haber una sede Física Entonces seguramente Va a ser como todo Dentro de algún estudio Rentado O hecho por SM Entertainment Pero Que nos van a vender La fantasía Que es un lugar que no existe Si nos están poniendo Que este es un lugar ficticio Que no existe Quiere decir Que SM Entertainment Se va a esforzar bastante En hacernos Vivir la fantasía De este concierto Es decir Mostrarnos como varios escenarios En el que se supone Que es Guangia Y que convive En el metaverso de SM Ahorita te explico Un poquito de eso Como me lo imagino yo Mi cabeza No es como que vaya a ser así Esto de Art SM Experience Va a ser una galería Ya ves que El edificio principal De SM Entertainment Tiene una pantallota LED grandísima Y cómica A partir del día 30 de diciembre Esta pantallota Va a ser interactiva Y entonces La gente va a poder Ver una galería Una exposición Acerca del metaverso De SM Tone Ese es uno de los eventos El tercer evento Es el concierto gratuito Que te digo yo Que este concierto gratuito Te voy a decir A través de que plataforma Se va a poder ver Se va a poder ver A través de YouTube A través de Beyond Life Que es la plataforma De SM Entertainment A través de la plataforma You de LG Y de I Don't Life De I Don't Life Y de otras plataformas Que seguramente Son las de Kakao Las de Naver Las de los buscadores De allá de Corea Dentro de ellos seguramente La V-Life Pero pues la mayoría de gente Lo va a ver a través de YouTube Porque es como la más fácil No necesitas como descargar Una aplicación Por eso te digo Que tu tía SM Entertainment Como que simplifica Todo muy bien Para que no haya Tanto pedo De que descarga Por acá Ingresa este código Ponte correo Es como Ay miren Ahí va a estar en YouTube Ahí veanlo Ahora Acuérdense que Este concierto No se guarda Este concierto Nada más se queda Por durante poquito tiempo Entonces así que Lo tienen que estar viendo Hermana Porque es gratis Pero Ah la fecha de concierto Es el primero El primero de enero De 2022 O sea tu hermana Lo vas a estar viendo De este lado del mundo 31 de diciembre De 2021 Ya casi Para ser primero Entonces estate atento A todas las fechas Y a los horarios De como lo vas a poder ver En tu país Hay otro cuarto proyecto Que viene A raíz de De una colaboración Que está haciendo Varias agencias De K-Pop Con la YouTube Que es la remasterización De videos Y canciones Del pasado De grupos De la primera generación Que pues se grabaron En un formato Muy apenitas Muy pobrecito Cuando no existía El HD El Full HD El 4K Los sonidos Bien remasterizados Cuando pues la industria Estaba evolucionando Y sigue evolucionando Porque seguramente Dentro de unos 10 años El 4K El HD Y todo eso Pues va a quedar obsoleto YouTube Junto con las principales Agencias de K-Pop Que tienen grupos Y videos Tan antiguos Como lo es S&M que tiene A los HOT A las SES Y a varios otros artistas Lo que están haciendo Es remasterizar Los videos musicales Para verlos de mejor calidad Y remasterizar el audio Para que se escuche De mayor calidad Dentro de todas estas colaboraciones También existe el proyecto De que Remasterizan Esas canciones Pero haciendo covers Haciendo nuevas versiones Y una de estas versiones Va a ser La versión Que va a ser Spa Para la canción Dreams Come True De las SES El primer grupo musical Femenino De K-Pop Y el primer grupo musical Femenino De S&M Las SES Van a coverear esta canción Yo cuando lo vi Creí que era un lanzamiento Y dije Ay no Ya vamos a regresar A los covers Pero no Esto Esta canción No es un comeback De SES Está siendo producido Por Boa La reina del K-Pop Boa Pertenece a S&M Entonces Boa Se encargó De producir esta canción Y de guiar a las SESPA En este nuevo cover También Se reveló que Boa fue la encargada De planificar Todo lo visual Planificar Todo Como se van a ver Las chicas de SESPA Y la verdad es que Ya revelaron Las imágenes teaser Y las SESPA Se ven perrísimas Y le van a dar La identidad de SESPA A la canción O sea No va a ser Una referencia Tal cual A la canción original Y al video original Si no están Covereando Esta canción Están haciendo Una nueva versión Adaptada Al concepto De las SESPA Porque las imágenes teaser Son demasiado SESPA Yo me quedé De a 6 cuando las vi Y dije ¡Ah! Chispiaca Se ven bien Perrotas Bien bichotas Vicenciadas Eso es lo que pasa Con SEM ¡Ah! En los comentarios Tuvime Ya me urgía Hablar de todo esto Se me fue a hablarles De este proyecto De SEM Cuando se anunció Pero ustedes Acabó con los comentarios Díganme ¿Qué opinan? ¿Están ya a la expectativa? ¿Están esperando? ¿Van a ver el concierto? ¡Ay no hermanos! ¡Qué fantasía! Y si están contentas Porque las generaciones De niñas Van a regresar A reaparecer Porque si es un regreso No con B Pero es un regreso A los escenarios Porque esas señoras Como grupo Están desaparecidas Desde hace como 4 años ¡Qué bendición! Hoy fue un buen día Señor productor Tuve mucha gana De grabar Y luego además Con esta notición De mis plásticas ¿Cómo no voy a estar yo feliz? ¿Cómo no voy a estar contenta? Pero bueno Les mando un beso De los Yuki Cuídense mucho Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!